Bien, bien, de momento vamos bien, estamos durmiendo bien, estamos estandemos bien de físico, o sea que de momento estamos bien, dentro del cansancio que es estar ya más bastantes días dentro del barco y con este ajetreo y con esta mar que llevamos estos días y sin ver el sol desde hace mucho tiempo, pero bien, bien, estamos bien físicamente, cada vez pesa todo un poco más, pero bien. Pues bien, mira, de momento hemos traluchado, hemos traluchado con el role y queríamos salirnos un poco del centro de la máxima presión de la baja, ahora mismo vamos entre 35 y 40 nudos de viento de poppa, tenemos un buen role, tenemos un role de 258, 2526, bajamos bien, bajamos con un 112, 114 y bien, la mar todavía no es muy grande y vamos bien, bajamos aquí bastante bien de velocidad y seguros, sobre todo, bastante seguros. Pues sí, la verdad que sí, la verdad que ya teníamos ganas de navegar con ellos con el mismo viento, porque cuando estás con vientos diferentes es muy difícil poder, sabes, te pone como más nervioso porque él puede venir con más viento, con otros con menos viento, en fin, ahora que estamos los dos con el mismo viento parece que estamos muy igualados, lo cual es bueno para nosotros, sabemos que tenemos buena velocidad y nada y esperemos que salir de esta mejor que ellos. No, esperemos que ataque el Rampien y que el Municius meta un par de goles y les partida a los blancos, pero no, 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 de momento, Cabo de Hornos todavía nos queda un poco lejos, ya lo vemos en las cartas cuando están ampliadas, pero tenemos otra baja, otra baja importante que tenemos que sortear cerca del Cabo de Hornos, que va a ser muy decisiva también y de momento es llegar al Cabo de Hornos, llegar bien y luego ya hablaremos de cómo ir hacia casa, pero de momento todavía nos queda otra baja por sortear importante cerca del Cabo de Hornos. Bueno, es una baja un poco cabrona porque mira que montarse ahí ahora justo cuando pasamos, pero bueno, hay que torearla y no sabemos porque nuestra ruta ahora mismo pues nos da un poquito comérnosla, pasarla por el medio, parar un poco para que pase ella y poder atarla por el norte, o sea, no la tenemos, todavía quedan días, todavía quedan días para ella, pero ya te digo, es un poco puñetera, la puñetera baja está ahí ahora, pero bueno, habrá que torearla también. Para mí, por ejemplo, es el Cabo, ¿no? El Cabo, el padre de todos los Cabos, pero es un poco lo que tú has dicho, es un poco todo, es un poco que sales del sur, es un poco que saber cómo sales, si sales bien montado y bien armado para poder subir arriba y seguir dándole fuerza al barco, si sales bien colocado, puedes ir a una buena distancia para que no te cojan los de atrás, en fin, es un poco todo. Lo importante de todo es salir del sur, salir bien, salir bien potentes para poder salir fuertes y subir fuertes el camino a casa. Pues bueno, la verdad que lo sentimos un montón, ¿no? Lo hemos leído, no me acuerdo cuándo lo hemos leído, en un email, y la verdad que nos sentimos bastante tristes por ellos, ¿no? No se lo merecen ninguno de los dos, sobre todo porque han hecho un esfuerzo tremendo después de lo que le pasó con lo otro, venían bien, han tenido que parar en el Cabo, auto recuperar, y la verdad que ahora pues esto es una noticia bastante triste para todos, y sobre todo porque son muy amigos, son muy amigos de Juan, muy amigos de Fran, y lo siento mucho, muchísimo por ellos. Muy bien, muy bien, la verdad que los timones están respondiendo muy bien, ahora le toca trabajar al bueno, o sea que estamos encantados, porque va el bueno en el agua y estamos encantados. El que estaba más pachuche hasta ha hecho un buen trabajo, está haciendo un buen trabajo, y de momento están aguantando los dos timones muy bien. Tenemos ahí un apaño con un cabo y aceite de oliva que le hemos echado y parece que va aguantando, están aguantando muy bien los dos timones y no... Creo que no vamos a tener problema con ellos, fenómenos, fenómenos los dos, tanto el hidráulico, sí, sí, tanto el hidráulico como el mecánico, los dos van muy bien. Ahora fíjate, vamos con 35-40 nudos y vamos con el mecánico, o sea que van muy bien, nosotros no tenemos ningún problema de pilotos y de momento, gracias a Dios, van todos perfectos. Hombre, frío, frío, no es que hace demasiado frío, estamos a 7, el agua la tenemos a 7 grados y bueno, voy con el traje de supervivencia porque acabamos de hacer un peeling, acabamos de cambiar hace una hora una vela y vamos con una escota exterior y hay que ir a pro a quitar la escota exterior para poder enrollar la vela que tenemos. Entonces, ya que lo tengo puesto, la verdad que el otro se me ha roto y ahora mismo todo se lo tengo este. Sí, sí, la verdad que fue, fue más rápido, porque tardamos 15 días de Wellington a cabo de hornos, pero está siendo movidillo, está siendo movidillo y todavía hasta que no pasemos hornos me parece que va a ser siendo movidillo, o sea, calma, rasca, calma, rasca. Y bueno, ahora tenemos esta rasca, luego tenemos un poco de calma y luego tenemos la otra rasca, entonces, pues bueno, está siendo movidillo este Pacífico. Coño, pues nada, hola Quique, hola a todos, a todos los colegas, a todos los amigos, a la gente que nos está siguiendo, tanto de la página web de la Barcelona, del blog, de Facebook, de todos, de todos los amigos que nos siguen. Un abrazo muy fuerte a todos desde el Renault ZE, aquí en el Pacífico Sur. Ah, bueno, 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 todavía es muy pronto para hablar de un tercer puesto y para hablar de un cuarto puesto. Y no, 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 lo que tenemos que hacer es navegar, mantenernos bien, mantenernos con el barco a tope y bueno, ya cuando salgamos del padre de todos los cabos, ya podemos pensar más en un tercer puesto. Ahora de momento hay que torear toda esta situación. Sí, tengo ganas de ver a los niños ya, pero no, bueno, es todo esto, hay que subir, luego tengo unas borrascas del norte que también escogerán y bueno, hasta que no se llega, no se está tranquilo. Hasta que no se ha sacado, no estás tranquilo. Bueno, pues sí, pues sí, a ver, a ver, a ver si gana el Racing en Almería y gana el Santander y nosotros montamos terceros hornos. Muy bien, muchas gracias, un abrazo muy fuerte para todos. Chao. ¡Gracias. Chao. Gracias.